Radio Red de RCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. A ver Santiago, usted nos tenía una buena noticia para esta mañana, convertámosla en un al oído. Doctor Fernando, muy buenos días, muy buenos días a todos. Yo lo que quería compartir con ustedes es que finalmente el día de ayer se empezaron a tomar medidas que yo creo que van en la dirección correcta, doctor Fernando, en varios temas económicos. Ahora, esto genera muchas discusiones, si usted cree, con relación a la posición laboral. Y entonces, para hacerlo a oído, les pregunto, ¿ustedes creen que llegó el momento en Colombia, muchas gracias al COVID, de dar un debate serio que tenga que ver con la reforma laboral, doctor Fernando? Porque aquí el Consejo Gremial ayer presentó un conjunto de propuestas que implican el pago por horas, que implican cotizar por la obra efectivamente realizada en una empresa o como corresponda. Pero la pregunta que yo les tengo a todos ustedes es, ¿consideran que es factible un escenario donde nosotros podamos revisar nuevas oportunidades para cambiar la dinámica laboral en Colombia que implique, pues ya no una jornada de 48 horas, sino la posibilidad de pagar por horas y cotizar a la seguridad social lo que corresponde? ¿Ustedes creen que llegó el momento de revisar este tema de las primas legales, las convenciones colectivas, cómo podemos hacer para robustecer el empleo en las regiones? Porque, doctor Fernando, a mí me enseñaron, no sé si ustedes recuerdan, que cuando hay un problema muy difícil que usted no puede resolver, nombre una comisión y extiéndalo. Y el gobierno ya le pidió al Comité de Políticas Laborales, que se reunió ayer para discutir varios temas, que se creara una misión de empleo en Colombia, doctor Fernando. Y obviamente los sindicatos están diciendo que todo se puede discutir menos la flexibilización laboral, que todo se puede discutir menos el pago de las primas en junio, etcétera, etcétera. Esa Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales, doctor Fernando, le dice al gobierno que sí, que muy bien, que creen una comisión de empleo, pero que cuidadito van a cambiar las condiciones que actualmente tienen. ¿Cómo le parece, doctor Fernando? Pues me parece que no debe haber temas vedados y este se ha convertido en un tema vedado. ¿Cuál es la carga laboral real que supone un trabajador formal y cuál es la capacidad del empresario para asumir ese costo y ese compromiso? No sé si a usted lo conmueva a mí sí e inmensamente la cifra de que el 48%, cercano al 50% de los empleados en Colombia, de los que tienen trabajo, son informales. ¿Y por qué son informales? Porque la gente no es capaz de soportar la formalidad que está tan cargada de compromisos y de primas y de obligaciones de carácter legal que no lo pueden soportar. Los sindicatos lo tienen que entender. Fíjese, para muestra un botón, este tema, esta discusión sobre el pago de la prima en junio. Salen los sindicatos y dicen es que no vamos a renunciar al derecho legítimo de los trabajadores. Señor, lo que estamos discutiendo es si físicamente las empresas, y especialmente las medianas y pequeñas, tienen cómo pagar la prima en estos momentos. Ya es suficiente que sean capaces de pagar el salario, ¿no es cierto? Y a veces parte del salario, haciendo un esfuerzo gigantesco, porque no tienen ingresos, porque estamos cerrados. Ah, no, hay que defender la prima de junio. Pero el problema es con qué. Aquí falta realismo económico. ¿No les parece? Y ahí, doctor Fernando, hay una discusión interesante en la propuesta del Consejo Gremial Nacional, y es, por ejemplo, el tema de las jornadas por turnos. Porque resulta que aquí las empresas, pues muchas veces tienen que trabajar 24-7, pero pues usted bien sabe que, por la costumbre, más que por otra cosa, pues hay trabajadores que a lo mejor pueden tener dos días de descanso entre semana y podrían tener turnos sábados o domingos, o incluso algún día festivo, como pasa en otros países. Aquí eso es muy complejo, porque el costo es mucho mayor, a pesar de que tengan más días de descanso entre semana. Yo creo que la propuesta, obviamente, cae en un escenario donde el populismo va a estar allí presente, pero valdría la pena hacerlo. Y, doctor Fernando, otra pregunta. ¿Usted cree que en un municipio categoría sexta, hablo por mi departamento, Lérida, Tolima, Norte del Tolima, o lo que sea, ¿ustedes de verdad creen que en todos esos comercios que ustedes ven allí, en esos centros urbanos de estos municipios, entre comillas, rurales, pagan el mínimo? No, doctor Fernando. Pagan 300 mil, 360 mil pesos por trabajar las horas que corresponda, y además las personas que están, entre comillas, empleadas de esa manera, también tienen la posibilidad de recibir subsidios. No nos digamos mentiras, es decir, muchos quieren cegarse ante la realidad, pero vayan ustedes a cualquier municipio, a los que les guste el fin de semana, vayan a un comercio en el centro, y pregúntenle a las personas que están allí si están empleadas formalmente, doctor Fernando, y le garantizo que no es así. Pero si ahí está la cifra, la cifra es que de los trabajadores en Colombia, la mitad son trabajadores informales, y son trabajadores informales de huida de la formalidad. De otra manera, si fuera una carga soportable, manejable y suficientemente flexible, pues estaríamos en otro mundo. Ustedes son muy jóvenes, ¿a ustedes no les tocó la discusión sobre la instauración en Colombia del salario triple en días festivos? A mí me alcanzó a tocar, doctor Fernando. ¿Usted recuerda que en el 2003 tocó reborsar todo eso? No, no, en el 2003, pero eso viene de muy atrás, viene de muy atrás. La discusión del salario triple, ¿a ustedes no les tocó? Y el argumento era claro, con salario triple, ¿quién va a trabajar un fin de semana? ¿Quién va a trabajar un domingo? Y la disminución del empleo en el fin de semana es una disminución dramática, porque ¿quién puede pagar salario triple? Y el que quiere trabajar dice, bueno, tengo que hacer una cuenta, ¿no? Y es que el trabajador que tengo me vale tres veces lo que me vale entre semana. Bueno, pero déjeme, Santiago, y como estamos hablando al oído, hablemos de un tema bien delicado. El tema del manejo psicológico de la gente en tiempos de esta pandemia. Porque para algunos el confinamiento no significa nada. Ay, el presidente Duque amenaza a los viejos de más de 70 años, es que los voy a mantener encerrados para protegerlos. Eso es un puro cuento. Pero no importa. Hay algunos a quienes el confinamiento no nos preocupa porque vivimos confinados. Porque con un libro en la mano y una buena música tenemos suficiente para vivir y nos sobra. Pero hay gente que la pasa muy mal. ¿No es cierto, Tata Castro? Bueno, Tata se nos desapareció. Pero queríamos hablar con ella porque hay el caso de un gran atleta mundial, de Michael Phelps, tantas veces campeón olímpico en natación, que está al borde de la locura por el confinamiento. Hay gente que no tolera el confinamiento. ¿Y cómo es el confinamiento en el caso de los niños? ¿Y qué efecto produce en ellos? Hay que cuidar a los niños. Claro que hay que cuidarlos, por encima de toda consideración. Pero hay que cuidar también su salud mental. ¿No les parece? Uno de los anuncios precisamente que hace el presidente anoche es que los niños menores de 5 años también podrán empezar a salir de manera controlada. Ya para los mayores de 6 años está establecido que pueden salir media hora cada vez que salen 3 veces a la semana máximo. Eso no lo controla nadie, evidentemente. Pero ahora se extenderá para los menores de 5 años. Y obviamente hay gente que la está pasando muy mal, sobre todo en las principales ciudades en donde se vive en espacios más pequeños que en el campo. Y es en las ciudades en donde la gente con niños la está pasando bastante mal porque los niños también se desesperan de estar encerrados en una casa. Y el tema de los mayores de 70, pues también el presidente anunció que se les dará algo más de espacio para moverse a pesar de que se extiende la medida del confinamiento de los mayores de 70 hasta finales de junio. Pero pues se les darán algunos espacios para movilizarse también, que es necesario, ¿no? ¿Qué tal que hubieran inmovilizado a los mayores de 70 en todo el mundo y en todas las épocas? Nos hubiéramos quedado sin grandes jefes de Estado, sin grandes economistas, sin grandes científicos, pues que llegan a hacerlo pasados los 70 años. Pero en fin, presidente Duque tiene la medida de las cosas y él dirá lo que haya que hacer. Pero hablemos de errores políticos, si les parece, señores. Sí, Demar. Alguien me describió ayer, no Demar, no es un error, es una bestialidad. Bueno, ya cada quien verá cómo lo define. Pero salir a reafirmar y ratificar al hijo de alias Jorge 40 como miembro del Ministerio del Interior, coordinador de víctimas de ese ministerio, pues ha resultado todo un ventarrón. ¿Qué digo yo? Un vendaval. Porque a nadie le ha cabido en la cabeza que sea posible que hayan nombrado a este muchacho, que dicen tiene muy buenas calidades académicas, que sabe muy bien lo que hace, pero pues no es el momento de armar debates, doctor Fernando, ¿no? Tiene problemas gravísimos de imagen. Y ahora con este, pues creo que la cosa no va a mejorar. Y ese vendaval lo crean, entre otros, los que están en el Congreso, habiendo sido masacradores, reclutadores de niños, narcotraficantes, y que probablemente lo sigan siendo. Uno tiene que tener coherencia. Yo no creo que esta haya sido una buena medida que esto haya tenido tacto. A ese muchacho uno no lo puede sacrificar. Si hay hijo de Jorge 40 o si hay hijo de Satanás, pues no tiene por qué cargar las culpas de sus padres. Pero hay que saber dónde se lo pone. Y hay que saber lo que eso puede significar para la sensibilidad de algunos. Que aprovechan otros y lo aprovechan de manera farisaica. Para mí hay que tener cuidado con eso, ¿no? A los mismos a los que le parece buenísimo que los criminales de las Farc estén en el Congreso de la República, les parece terrible que el hijo de Jorge 40 tenga un empleo en el Ministerio del Interior. Uno tiene que ser coherente. Pero evitamos ese argumento, doctor Fernando. Perdóname. Como usted lo dice, al contrario, ¿no? Claro, perdóname un instantico, ya te doy la palabra. Ni nos gustan los bandidos de las Farc en el Congreso, ni nos parece que haya habido tacto, que haya habido sensibilidad política en la elección de este muchacho hijo de Jorge 40 para ese empleo. Sobre todo por las víctimas. Es que sobre todo por las víctimas. Es que es una revictimización. Tener que lidiar las víctimas o tener que comunicarse las víctimas con el hijo de quien fue su victimario en muchos casos, pues no, no, la verdad eso no sale bien. Y eso de que hay que ver dónde ponerlo, pues no, es que no hay que ver dónde ponerlo. El sector privado es muy grande como para que todo el mundo llegue a buscar espacio en Papa Estado. Pero, Sergio, mire, este... 50 millones de colombianos y les da por escoger a este. Mire, este joven... Para que lo nombren a uno algo, ¿no? Este joven ya venía, y yo no entiendo sinceramente para qué... La verdad yo no sabía, por ejemplo, de su existencia en el aparato estatal. No tenía la más remota idea. Pero estaba revisando un poco lo que ha hecho en el Estado. Y pues, bueno, había sido contratado en el 2019. Tuvo un contratico por allí de unos, ¿qué? 107 millones de pesos para 2019. Luego tuvo otro contrato también en el 2020, en febrero. Bueno, el caso es que en contraticos, así por encimita, por encimita, él ha firmado 200 millones de pesos en contratos. ¿Qué necesidad tenían de ponerlo visible como director o como encargado de las víctimas en el Ministerio del Interior? Seguramente ninguna. Ninguna necesidad. Armarle un problema al presidente de la República, que ya los tiene. Pero además es que le salió todo mal. Le salió todo mal porque ayer, cuando muchos leímos esa noticia, empezamos a revisar redes sociales, su trayectoria, etc. En el 2016 estuvo muy cercano a este tema del acuerdo de paz y una cosa y la otra. Fue uno de los que celebró que después del triunfo del NO, los dirigentes del NO fueran a sentarse allá con el presidente de Juan Manuel Santos, de tal manera que estaba en ese discurso de la paz en ese momento cuando ganó el NO. Y luego en el 2017 hace unos twitters muy duros diciendo que su papá es un preso político sin ninguna prueba y etcétera, etcétera. De manera que es dar un papayazo. Por un lado, porque en últimas estaba defendiendo un proceso al que nos opusimos muchos de los que ganamos en ese plebiscito del año 2016. Por otro lado, porque está diciendo públicamente que su papá, que es Jorge 40, el famoso pupo, ¿no? Es un preso político que no hay pruebas, que no hay una cosa. Por ahí hay un libro de Mar, doctor Fernando Sergio, de Alfonso Sánchez Baute, creo que se llama Líbranos del mal, donde analiza las historias de Simón Trinidad y de Jorge Pupo 40, que valdría la pena volver a consultar. Pero el punto es, ayer consulté con algunas fuentes qué es lo que estaba pasando, cómo se les ocurre salir así, por qué la defensa enconada de la ministra en el Congreso de la República, porque la ministra se molestó y salió y la defendió. Ya lo pondremos, pero además, ¿sabe qué me dijeron? Me dijeron lo siguiente, lo que pasa es que él estuvo muy activo en la campaña a Duque y acompañó a Duque hasta el final. Ese no puede ser el argumento que le den a uno las personas cercanas al gobierno para alegar que por eso tenían que nombrarlo. Pero es el argumento con el que tenemos el fiscal general de la nación que tenemos y el señor Ceballos, y ese es el argumento, que estuvieron cerca de la campaña, ¿no? Cerca de la campaña quiere decir que fueron eficientes en la campaña y se acabó. Ahora estamos hablando del servicio público, y en el servicio público tienen que estar los mejores, no los más amigos en la campaña, porque eso sí es la perversión de toda política. En todo caso, convengamos, estamos de acuerdo en que es falta de tacto, falta de tinto, de tino político. Uno tiene que tener en las yemas de los dedos sensibilidad para poder hacer política. Debe tener conocimientos, debe tener formación, debe tener firmeza y debe tener sensibilidad. Aquí faltó. Ayer dijo usted, doctor Fernando, y lo compartimos aquí en la mesa, que al hijo de Ricardo Arias, a quien yo conocí cuando estaba en la Dirección de Derechos Humanos, si mal no recuerdo, del Ministerio del Interior, le habían bloqueado su nombramiento, alegando cualquier cosa, y esa persona sí es intachable y su papá también. Entonces, ahí son unas por otras, pero yo sí quisiera, doctor Fernando, escuchar esa defensa que hizo la ministra del Interior, porque si esa hubiera sido la defensa de Ricardo Arias y de otras personas que han mancillado en la opinión pública sin ningún motivo alguno, pues esto sería otro escenario de mar. Me preocupa que con base en eso aparezcan otros personajes que también causarían mucho rechazo. Esto fue lo que dijo la ministra del Interior, Alicia Arango, para defender el nombramiento del hijo de Jorge Cuarenta. Es decir, el nombramiento de Jorge Tobar Pérez como coordinador interno del grupo de víctimas del Ministerio del Interior, él no es ningún director de víctimas, pero independientemente de eso, soy una convencida que los delitos de sangre no se heredan, que a estas personas que les ha tocado vivir estas dificultades por tener unos padres que no han actuado con la ley, les toca el triple de duro para poder ser escuchados o hacer parte de una sociedad que los rechaza sin ningún motivo distinto a que tienen un padre que ha cometido actos fuera de la ley, actos clarísimos. El caso es que, doctor Fernando, la tormenta política se extiende y hoy jura ser tema del día en la plenaria del Senado de la República donde no se explican cómo pasa esto. Y todo es un tema también de palabras y de expresiones. Jorge Cuarenta no cometió actos fuera de la ley, cometió masacres horrendas, cometió actos indebidos que son una vergüenza para la humanidad. Eso no quiere decir que el hijo tenga que cargar con esas culpas, no, ni más faltaba, sino que es falta de tino ponerlo a dirigir tema de víctimas donde hay víctimas de su padre y de su grupo y de esta cosa horrenda que pasó en Colombia y que estábamos dejando atrás. ¿Para qué revivir todo eso? ¿Para qué? ¿Para qué? No hay en el escenario de la burocracia colombiana que tiene más de un millón de empleos, un empleo adecuado a este muchacho para que se exprese, para que haga carrera, para que haga lo que le parezca. Pues el sector privado es muy amplio. También, también, también. El sector privado y el sector público también. Y nadie lo va a estigmatizar por haber sido hijo de su padre, pero no lo pongan ahí. Es una cuestión de sitio, es una cuestión de tacto, me parece a mí. Bueno, y vieron ustedes, porque está circulando mucho en redes sociales, una carta que le mandó a Alejandro Ordóñez Maldonado, Procurador General de la Nación, a Juan Manuel Santos, cuando estaba reunido con los de las FARC en Cuba. ¿Vieron ustedes esa carta? Sí, señor. Sí, señor. 2016, mayo, ¿no, doctor Fernando? Y se lo dice clarísimo y le pregunta. Una carta histórica, claro. Y tema fundamental, usted no puede poner la Constitución Política de Colombia al servicio suyo y al servicio de 20 bandidos que tiene reunidos allá en La Habana. Los colombianos son muchos más y las instituciones hay que respetarlas. Y el país hay que respetarlo. Y entonces, eso fue antes de la votación del no. Y usted va a poner esto a un escrutinio popular en unas elecciones que usted va a manejar. Pues las manejó y le salieron mal. Y con todo y eso, impuso ese sistema del que Alejandro Ordóñez Maldonado le hizo plena advertencia. Plena advertencia. La Constitución en manos de estos tipos. Y les entregaron la Constitución, la ley, cargos públicos, miles de millones de pesos en indemnizaciones y en salarios y en cuanta cosa hay. ¿Con cuáles resultados? Oyeron a María Rosario Guerra, ¿no? Y yo me sigo preguntando, ¿quién vio los 6.000 fusiles que entregaron? A ver, díganme ustedes. La ONU supuestamente los vio y los fundió y le pusieron candado y los contenedores. A ver, ¿y por qué no permitió la ONU que esos fusiles los mirara un experto para que dijeran que de verdad eran fusiles en capacidad de disparar? No, no, porque no hicieron los expertos. Ah, los expertos no habían visto un fusil en la vida. Lo que se trataba era de conectar esa vagamundería. Los bandidos de las FARC lo que entregaron fue unos fierros viejos. Y la ONU los recibió pues porque los de la ONU son tan mamertos como ellos. Esa es la historia, la triste historia. Bueno, ¿y ustedes qué saben de cómo avanza? La historia del doctor Ordóñez, doctor Fernando, porque todo esto fue orquestado. No nos digamos mentiras. Han penetrado las altas esferas también de la justicia quienes defienden un modelo de Estado que pierde y pierde en las urnas. Entonces nos lo imponen vía sentencias o nos lo imponen en las calles o nos lo imponen. Lo que hay en Colombia, doctor Fernando, es un gobierno de la minoría en ocasiones, ¿no le parece? Claro, pues ahora nos están imponiendo que nos tenemos que quedar con los cultivos ilícitos. Una juez de familia de pasto siguiendo lineamientos de la Corte Constitucional que es Juan Manuel Santos y que son las FARC. Digámoslo con toda franqueza. Ah, no, no puede haber fumigación sin una consulta previa a los campesinos de la región. ¿Quiénes son? Los sembradores de coca, los del negocio. Hay que consultarles si quieren que les quiten el negocio. Y estos de la Corte Constitucional nos creen tan imbéciles como para no notar cuál es el gol que nos están metiendo. Y entonces ahora, con sentencias de tutela, prohibida la fumigación con glifosato. Para esa cosa horrenda que es la fumigación manual. ¿Saben ustedes? ¿Es arriesgar la vida de centenares de personas que por un salario van a erradicar cultivos ilícitos esperando en cada machetazo que les explote la bomba que le tienen sembradas a estos bandidos? Eso es el horror. Eso sí que es inhumano. Inhumano. Esos heridos por las minas antipersona, los heridos en las erradicaciones manuales, y los muertos y los lisiados para siempre, claman al cielo. Eso sí es una violación de los derechos humanos. Cuando todo se podía hacer desde el aire. Con el glifosato que no produce problemas distintos a los problemas que les pone a los dueños de la coca. Miren ustedes, al año pasado había en contra del Estado colombiano más de 300 demandas en contra de la nación por cuenta de la fumigación o aspersión aérea con glifosato. Las pretensiones de esas demandas ascendían a los 2.11 billones de pesos. Y ese es el negocio. ¿Qué había dañado? ¿Qué había dañado? ¿Qué dañaron? ¿Qué dañaron? Porque siempre dicen que los cultivos de pan coger se ven afectados por la fumigación, porque además es una estrategia, doctor Fernando. Siembro un cultivo una hectárea de coca y al lado pongo una hectárea de maíz. Cuando era ministro publicamos una arenga que mandó un tipo de las FARC a unos campesinos de esos. Donde tengan coca siempre en unas maticas de plátano y siempre en unas fruticas y unas cosas para poder demandar al Estado. Ahí estaba el discurso del tipo de las FARC con fusil en bandolera y con todo el uniforme y las botas de caucho. Esa es la historia. Y los jueces se prestan a eso. Digamos la verdad. Ministra, ojalá la ministra de Justicia nos dijera algo. Ay, ay, ay. La ministra está muy ocupada, ¿sabe? Ay, no le pida peras al hormo, por Dios. Está muy ocupada porque le están reclamando. ¿Qué, Demar? Sí, sí, sí. Le están reclamando que qué hubo, que qué pasó con el decreto de excarcelación. Que ella prometió que 4.000 personas iban a salir de las cárceles de Colombia en medio de la pandemia. Y lo que muchos dicen... Perdóneme, perdóneme. Primero prometió que 10.000. Fue adelgazando la cosa y llegó a 4.000. Y ahora, ¿en cuántos? ¿En 500 o 400? ¿Cuántos son? En 5.500 solicitudes que le han llegado. No, pero ¿cuántos se han excarcelado, Demar? Ah, ¿cuántos se han excarcelado? Sí, sí, sí. Ese es el dato. Sí, sí, sí. Ese es el dato. No, pues vea usted. Primero se va a acabar la pandemia en el mundo, que lograr la excarcelación los 4.000. Solamente a la fecha, a hoy, alrededor de 566 personas han podido salir de las cárceles en virtud del decreto que la ministra expidió hace más de un mes. Bueno, ¿y cómo es el cuento de que hay una cadena de televisión o alguien que dijo que el programa del presidente Duque de todos los días para hablarnos del coronavirus, que, dígámoslo con franqueza, nos tiene ya altos del suelo, como dice el presidente popularmente. En Colombia pasamos de tener presentador a presidente Andrés Pastrana y ahora, pues, presidente a presentador, Iván Duque. Fue a DirecTV, fue a DirecTV, lo clasifica como comedia, ¿no? Sí, eso fue lo que pasó. A los operadores de televisión que retransmiten señal de DirecTV les pareció muy simpático y dieron, ¿pero cómo es posible? Porque han clasificado en la programación, en la parrilla de DirecTV, el programa del presidente Iván Duque, que va todos los días a las seis de la tarde, como si se tratara un programa de comedia. Entonces, muchos crearon suspicacia y en redes sociales, pues, obviamente, utilizaron el cuento para reírse y burlarse del trabajo que hace el presidente todos los días, informando, entre otras cosas, las medidas para extender la pandemia, lo que ocurrió, perdón, el confinamiento, lo que ocurrió ayer, Sergio. Días como el de ayer, sí se hace necesario, pues, que el presidente le hable al país cuando se extiende el confinamiento y demás. Ya que esto siga siendo un tema diario, dándole el balance y el reporte a los colombianos, bueno, pues, es la decisión que han tomado en presidencia. Y les cuento al oído porque en esta pandemia los cibernautas delincuentes se están haciendo de las suyas. Entonces, EasyJet denuncia que se le robaron información de millones de clientes, incluyendo más de dos mil números de tarjetas de crédito. Hágame el favor, hágame el favor. Y un llamado a la gente, ¿no? No compartan información a través de las redes sociales, no, si los llaman a pedirles claves y cosas de supuestos bancos, pues, no compartir la información, ser muy cuidadosos, porque, claro, los ciberdelincuentes están al ataque mientras todo el mundo está confinado en casa. Mire, sé del caso, Sergio, donde no se solicitó siquiera la clave ni el usuario de la persona. Simplemente recibe una llamada a su teléfono de un supuesto operador del banco que le dice, fulano de tal, por favor, revise su teléfono. Están tratando de entrar a su cuenta. Le acabo de enviar un código que, por favor, necesito que me lo dicte para poder hacer el bloqueo y evitar cualquier robo. La persona, inocentemente, claro, lee el código. Le dice, sí, señor. Mira, el código que me llega es este. Y con ese, pues, acceden a su cuenta y terminan por quitarle una parte del dinero que tenía ahorrado. Bueno, de manera que hay que estar atentos. No le crean al que le pregunte nada. Los bancos no hacen esas preguntas. Los bancos no llaman a pedir claves. Porque son los más celosos en el manejo de las claves. Porque son los más interesados en que a sus clientes no los asalten. De manera que no crean, no crean. Apague, simplemente borre ese mensaje que les llegue. No se deje robar y no contribuya a que lo roben, pues, que es lo más triste, ¿no? Es lo más triste. Y les invitamos a que estén preparados, doctor Fernando. Jueves, seis de la tarde, la hora de la verdad en la tarde. Y para que sigan nuestras redes sociales, nuestro Facebook y nuestro Instagram, donde pueden ver el video del editorial todos los días. Porque ahí está, usted en video, dando la editorial. Y el jueves, seis de la tarde, este equipo, acompañándolo en la tarde con la hora de la verdad. Bueno, y entonces, pues, muchos están de acuerdo con Félix de Bedú cuando dice que la expresión de Bolsonaro de que el que es de derecha toma cloroquina y el que es de izquierda tu vaina, que eso ya es una demostración de insanidad mental y de falta de respeto. Y es que lo dice riéndose, ¿no? Bolsonaro lo dice riéndose, descaradamente, cuando el país está muriendo, pues. ¿Pero les parece que hablemos del foro de Puebla? ¿Quién sabe lo que es el foro de Puebla? Fundamental. Bueno, fundamental. Entonces, vamos con el foro de Puebla. Vamos a hablar al oído también con la senadora María Fernanda Cabal. Gracias.